Zulima Lovaina Olazaba, directora nacional de la educación primaria en Cuba. El curso, la reanudación del curso actual en el que nos encontramos ha sido un éxito en todo el país. Se han creado las condiciones pertinentes para el desarrollo del mismo. En la escuela donde nos encontramos, la escuela Arturo Montori, una escuela que desarrolló una actividad donde hay que reconocer que los niños sintieron la alegría, el júbilo, disfrutando de las actividades que se coordinaron con el Ministerio de Cultura que aprovechamos para reconocer el convenio que existe entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. Están creadas las condiciones, tenemos la cobertura completa en esta escuela donde nos encontramos, pero también en el país se han asegurado las condiciones para que cada niño cuente con su maestro y hoy se le están entregando lápices, libretas que les posibilitarán el trabajo en cada una de las asignaturas. Los libros de textos y cuadernos ya los niños los teníamos porque bueno, estamos hablando de una reanudación de curso. Excepto en la provincia de Las Tunas, que es una provincia que inició su nuevo curso escolar en este día, igual que los demás, pero este, con la diferencia de que es un curso nuevo. Y este sí tiene entonces la base material de estudio completa con todos sus nuevos libros. Decirles que hemos podido apreciar que ha sido un día de fiesta en toda Cuba. Ver las calles llenas de nuestros niños, vestidos de uniforme, las familias completas, contentas, revisando cómo se va a organizar el proceso en cada una de las instituciones escolares de la primaria. En Cuba existen 6.955 escuelas primarias y todas hablen sus puertas con su colectivo y su claustro preparado para que se desarrollen con éxito todos los procesos. ¡Gracias!